A nivel estatal, Torreón es el municipio que más pruebas de COVID-19 realiza, afirmó el alcalde Jorge Cerminio Infante. Dijo que la problemática de contagios no debe compararse con Monclova. No somos autoridad sanitaria, lo he dicho mil veces. Las medidas sanitarias las dicta la Secretaría de Salud a nivel federal y a nivel estatal. Nosotros tratamos de mantener las medidas que se solicitan. Es el único municipio donde se están haciendo más pruebas que en ningún otro municipio en Coahuila. Cientos de pruebas se están haciendo aquí en Torreón. Hemos sido los únicos que sanitizamos oficinas, hospitales. Nosotros como municipio hacemos este servicio a muchísimas instituciones federales, estatales y municipales. Esto es natural en una población tan grande que hay cerca de un millón y medio de personas. Es una población cuatro veces, cinco veces menor a la que tenemos en la comarca lagunera y sin embargo tiene muchos más casos. Pero ni es culpa de un gobierno, ni es... O sea, hay deficiencias en el sistema de salud, no de ahora, de siempre. Y lo dicen los mismos médicos y enfermeras. Falta de insumos, falta de buenos equipos, falta de muchas cosas. Ya es hora de que entendamos que el problema de fondo pues viene de atrás. Entonces no busquemos culpables. Negó que existan brotes contagiosos entre empleados municipales. No, no es brote. A ver, es una persona. No, no hablemos de brotes. Una persona que al parecer, al parecer tiene los síntomas y pudiera dar positivo. Otras cinco personas que trabajan con él se han seguido los protocolos y están en su casa. Yo nada más les digo una cosa. Si tenemos 120 casos, ¿por qué cada vez que hay algún empleado que tenga que ver con el municipio, tenemos que exhibirlo? Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.